Una canción muy bonita y muy significativa para ellas, para todas ellas, que se llama Irresistible. ¡Alegría! 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 A esta belleza. A esta belleza. A esta belleza. A esta belleza. Su pelo ya pintaba algunas canas. Le dijo, le suplico compañero. Que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente. Hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Pero que lindas todas ellas, verdad de Dios que sí. Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca le reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más felices de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidar las mujeres. Mujeres, o mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, o mujeres tan divinas. Mujeres, o mujeres tan divinas. Vamos a interpretar un popurrí. Eso es de Agustín Lara, de lo más selecto, de lo más rico de todo lo que haya compuesto el flaco de oro. Ese es el popurrí número uno. Y ese popurrí habla en una de sus partes de la mujer, como él supo cantarle siempre a la mujer bella, a la mujer mexicana. Y dice así. Yo sé que es imposible que te dieras, que tu amor para mí fue pasajero. Y que cambia sus besos por dinero, envenenando así mi corazón. ¡Ahí va, alegría! Aunque lo quieras tú y quiera yo, lo quiso Dios. Haz la eternidad que seguirá mi amor. Haz en tus besos y hallarás, haz en el agua y en el sol. Aunque lo quieras tú, aunque lo quiera yo. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. Dime si esta noche, tú te vas de ronda, como ella se fue. Con ti estás, dile que la tienda, dile que me muero de tanto esperar. Me vuelva a llorar, que las roñas no son buenas, que hacen daño, que dan penas y se acaban por llorar. Mi vida, triste jardín, tuvo el encanto de tus perfumes, mi lugar de mí. Mujer, muerdo, 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 muerdo. Mujer, muerdo, 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 muerdo. Tienes el vendedo, me fascina, en tu mirada. Mujer, muerdo, 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 muerdo. Mujer, 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 muerdo, muerdo, muerdo. Mujer, muerdo, 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 muerdo. Mujer, muerdo, 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 muerdo. Agustí Lara, claro que sí. Gracias. Vamos a dedicar, con mucho gusto de parte de los mexiquenses, a la ganadora de las fiestas patrias. Una canción muy bonita, una canción muy bonita que se llama precisamente Bonita. Como dice el mundo. Mujer, muerdo, 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 muerdo. De tu espejo fiel puso agilidad en ti. Sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forjan para mí. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así lejos de sufrir tu altitud. La sinceridad de tu espejo fiel puso agilidad en ti. En ti, sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forjan para mí. ¡Buenita, haz pedazos tu espejo para ver si así lejos de sufrir tu altitud. ¡Buenita, haz pedazos tu espejo para mí! ¡Buenita, haz pedazos tu espejo para mí! ¡Buenita, haz pedazos tu espejo para mí! ¡Buenita, haz pedazos tu espejo! ¡Buenita, haz pedazos tu espejo para mí! La 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 Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero mirarme en tus ojos, tenerte muy cerca, muy cerca de mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí Me sabe, me sabe mucho, como si fuera esta noche la última vez Me sabe, me sabe mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después María Grieber, una de sus más conocidas composiciones, se llama Así ¿Por qué al mirarme en tus ojos, sueños tan bellos, me forjaría? Después de besar tus labios, vivir sin ellos ya no podría Besar, 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 besa de mil, mil veces más Porque un beso como el que me diste, nunca me había andado al sentir Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida En el mundo ya no quedan seres que quieran así 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Al huerto que están las rosas queriendo ver La promesa que has derroto para volver Y así creer lo que les conté Sabes que te quiero Como a nadie en el mundo Que seguirá tus pasos y caminaré Por lo venceros de señor La puerta abierta de par en par De par en par Que de siempre el mundo a nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos y canción Y con tus flores En el carón Siento tu mano tibia Que palmo a palmo besa mi piel Y tus brazos me enredan hoy como ayer En este nuevo día vuelvo a creer Vente conmigo al puerto Que hay una barca en el malecón Con mi nombre pintado secando al azar Y tu nombre grabado junto al timón Sabes que te quiero Como a nada en el mundo Que seguían a los pasos y caminaré Como el lobo en el cielo Desde el hogar La puerta abierta de par en par De par en par Que de siempre el mundo a nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores En el carón Quiero abrazarte tanto con mis sentidos Con tanto amor Que no haya otro sonido Que el de mi voz Mi cuerpo y tu cuerpo A continuación Y andaré En la tierra como un romero Buscando a Dios Y tendrás mi regazo Mi comprensión Una casa pequeña Cuarto su don Dije que te quería Como a nadie en el mundo Ayúdenos a cantar Dice Que seguían tus pasos y caminaré Como el lobo en el cielo Desde el hogar La puerta abierta de par en par De par en par Que de siempre el nombre A nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos y mi canción Y con tus flores En el carón La 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 Gracias